Bueno, los pronombres posesivos en inglés Los pronombres de sujetos son I, you, he, she, it, we, you y they Eso lo sabéis todos, ¿no? Se lo saben hasta los peques, creo yo Ahora bien ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Es decir, los determinantes posesivos es My, you, my, my car, mi coche Your, your girlfriend, tu novia He, his car, su coche, de él She, her boyfriend, su novio, de ella It, it's bone, su hueso del perro We, our, our party, party Nuestra fiesta You es igual, vuestro, your party Vuestra fiesta Y they, their, ¿qué? Su perro Sus perros Por ejemplo Fuzzy o no fuzzy Nemesio, ¿estás aquí o no? No, estabas hablando y riéndote Que es el genitivo sajón En inglés Pocas veces Os vais a encontrar La expresión The boyfriend Of Mary El novio de Mary Ellos usan el genitivo sajón Para comprimir esa expresión Y dicen Mary's ¿De quién es? De Mary ¿Y qué es? El novio Boyfriend Mary's boyfriend El bar De Mow ¿Cómo sería el bar de Mow? Mow's bar Pero Se suele quitar bar Porque es Mow's Vamos al sitio de Mow ¿Qué más? ¿Hum? What else? Cuando es en plural De botros Of Of ¿Qué? Este no hace falta que esté en plural Mira Esto yo Las alas De los ángeles Sería Angels Wings ¿Qué pasa aquí? Que como termina en S Porque es plural No se pone otra vez Apóstrofe y S No Suena Regulero Entonces Se dice Angels Wings Y se escribe así ¿Vale? Otra palabra en plural Otra palabra en plural ¿Cómo? ¿El qué? No te entiendes Las pistolas De los policías Sería Cops Pues son muchos policías Guns Sí, ahora me diréis Que esto que policía es polis Sí, sí Ir a Estados Unidos Cop Un cop es un policía ¿Vale? Mтора M difficulty M kü Más M brightness M apartments M avis